¡Suscríbete al canal! Rápidamente busqué a mi cepillo para limpiarle ese suyo bombillo Cuando lo veo de lejos yo corro, vuelo supeces, digo socorro Era un grupo de 70, 20 bomberos y plomeros sin cuenta Inmediatamente logramos llegar sin espera y empezamos a bañar Pero había algo bien raro en ese caimán, yo me pregunté ¿Y las pucas dónde están? El caimán estaba metido en un lío Y además intoxicó a mi tío, se veía como si de algo escapaban Mi grupo poco a poco se evaporaba Mi tía me preguntó, ¿qué es lo que pasa? Volvía del día que nos vamos a casa Fuimos al carro subiendo una loma Pero con la peste, yo, yo estaba en coma Me lo cagaron, ¿quién pudo ser este? Este es un personaje de... ¡Difredo peste! Bien desesperado, corrimos al cuartel Y lo que vi, no lo pude creer Todos los guardias estaban estancados en el piso Como si fuese peste de un erizo De piso de noche apestaba su cola Y decidí llamar a una señora Ya me contestó Pero que extraño Solía la peste desde su baño Así te escuchaba Y la mente aguardaba Y aquí contestó Y sí, ese soy yo No podía, no lo creía, no resistía Miradizo a cien días Solía correr Desesperadamente de allí Cuando aún amortí Y sí, sí Oh my God Así lo di Pero no llego y intoxicado me fui Los otros intoxicados están Primero fue Batman y ahora Superman El hombre me intoxicó con el aliento Y yo le dije con eso no me canto El cuerpo mentía Intoxicada se desmayó Y ahí fue que sin pruebas Abacoros Yo bien Mariente le saqué un cepillo Y él me dio un mordisco en el tobillo Así que vine Y le saqué un jabón Y él le dio un mordisco en el pantalón Dijo que pusiera las manos arriba Para llevarnos hasta sus axilas Llegamos Cuando los dos se extendían Yo mía a mi tío Amarrado con saliva Y luego se lo iba a meter en una olla Y se lo iba a comer con cebolla Así que vine Y le pregunté ¿Qué vas a hacer conmigo? Y dijo Yo quiero ser un peo contigo Y luego es el mejor Y no lo niego A eso no lo pueden parar ni con motelo Ese es mi amigo Aunque no me importe No seas hipócrita Y métete en el toilet Mi tía que ya no le gustaba el aroma Le dio una seta patada por la Cayó a dolorido Casi gritando Y me sigo los primos escapando Y cuando se entrega de cuentas El señor se paró Para que te cuento yo En su mano derecha Tenía un zarro Y el campeón Bueno patitas Venga la quiero Queremos que corremos Con el tempeo Cuántas millas Corrimos Yo no lo sé Lo que yo sé Que llegamos a casa Adelante Los perros comiendo A la chica jugando Los deidas Pelando A nosotros corriendo Y cuando Cipredo Allí llegó Entonces fue que la mente Empezó A un deida Le mochó Un gran canto Y los putos Llorados A la chica jugando Y entonces se ve Guapo A la chica jugando Se puso Machapo A la chica jugando Nosotros todos rodeamos Al tipo Con agua y jabón Lo bañamos En el pulso Lo echamos Un poco de listo Por encima Y bye bye Veste Se fue el sorrillo Bien alegremente Nos fuimos encantando Pero aún Pero aún Seguimos escuchando La voz Que nos confiesa Lo siguiente Ya nos veremos Así que Pendiente La chica jugando 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 Y no se acababa A todo Mi contrincante A rapearla Enseñaba Porque manejo Mi mismo Perfectamente Siempre estoy Preparado Para Estar Mis oponentes Le pido Que yo Canto No se Podrá Cambiar La jeva De mi mismo Se va a enamorar Yo sé Que si Trasgarte Y ignorar Lo que te decía Pensaba Que mi filosofía A ti no te incumplía Ni tú Ni tu gente Jamás me han hecho caso Y por eso Es que todos Viven en el fracaso Te lo decía Yo quiero saber De playboy Pero ya tú Ves que para arriba Es que voy Ahora mucha gente Yo estoy entreteniendo Y tú Y tus balas De dolor Se están muriendo Ahora tú Piensas Así todos los días Es verdad Todo lo que Mito merecía Word 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 no vas a crecer, ahora llora y dice, no puede ser, subiendo indiferente se dice bien fijo, al tiempo el tipo del estudio te dijo, te dijo en un día lo quiero saber que sí, y ahora mismo te me largas de aquí, ahora tu colección te abandonó, y tu música en la mierda se quedó, ahora tu pierdo yo te puedo ayudar, agarraste el teléfono y trataste de llamar, pero a mi no me gusta lo que tu has estado haciendo, me trataste de conversar sin dinero me estas ofreciendo, yo no estoy vendido papá, ni con dinero tu sirve, you ain't shit nigga, you ain't shit, a mi no me importaba lo que tu decías, y yo sigo pa' alante, día tras día, la gente esta aburrida y por eso vengo a rapear, el sueño de su vida se podrá realizar, demostrándome el aprecio de ritmo esperado, la pista de baile ahora se esta llenando, yo se que muchos tipos sienten mucha envidia, pero yo sigo pa'lante, día tras día, sigo hacia dinarte, no mirando pa' atrás, y a mi no me importa lo que puedan hablar, solo existe en mi mente que yo pueda durar, y tener un ritmo que todos quieran escuchar, brindándome el amor, y brindándome el cariño, y así tendría de cerraerte mi ritmo, gozando todo el mundo con mi musica pequeca, mirándome a mi y a mi grupo como estrella, contemplando mi acta y todo lo que me rodea, una muchacha me desea, la otra se menea, de momento sucede algo inesperado, y dj de pronto a escuchar ha empezado tu y yo en este fin una nueva sorpresa, todo el mundo se para y bailando se encuentran, bailan las solteras y también las casadas, por fin ha llegado a que tu mundo esperaba, a playboy listo en todo el mundo deseado, porque toda la gente aburrida se ha empezado, muchas cosas tu puedes hacer, pero por más que todo el tricio lo vas a obtener, engañando a la gente y tratando de relajar, claramente no me puedes derrotar, que te pasa, te ve un poco bien radio si no está en nada y yo estoy en algo, yeah, spread out of space there, and we got a new gang of motherfuckers coming out soon, so you better watch out for that punk, you got people from everywhere to have, you know, you gonna get the wall and fuck everybody up, you gonna take over the whole motherfucking seat, dumb head, yeah, 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 ha ha ha, oh shit crisis mundial, esto es el inicio del final la 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 las A los países, quieran demente, están armados de diente a diente, viene el oriente, enfermedades, una alianza en muchas ciudades, algún día, un hombre grande, acabará el mundo al instante, no confiemos sus promesas, ellos tienen cartas bajo la mesa. Cambiemos a América Latina, desde cada cual tiene su cruz y espina, ese dinero, el que maneja, el que cada hombre se refleja, y que tú piensas, de Cuba, el comunismo lo tiene en pérdida sin duda, son diferentes las impresiones que todos tienen de estas maldiciones, no estén oídos a esta canción, salen al mundo de esta maldición. Uránio es radiactivo, es altamente peligroso y destructivo, es un material que malamente usado puede acabar con el más grande poblado, no solamente hace cicatrices, puede destruir vidas y países, en todo el mundo está el confundido, el triste, el pobre y el oprimido. Hay una guerra, este cuartel se desata a todos los niveles, y la luna será el testigo de este gran y cruel castigo. Todo esto es real, es una crisis mundial. No es que sea muy pesimista, pero yo soy algo realista, que matan a ti y a tu gente, pero no pueden matar a tu mente, no nos desean, no hay agonía, tenemos fin a esta agonía. Si somos seres, seres normales, luchemos como animales, mucho dinero para la armada, es una pelea ya iniciada, les he explicado, todo este mal, es el inicio, es el final. Es el inicio, es el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!